¡Brasitos arriba, bracitos arriba! ¡Brasitos arriba, bracitos arriba! Vengo de los campos en busca de mi chula Ella es la moza que robó mis anhelos Una y otra de mí se han burlado Una y otra me han tenido un oído Yo les dije, hoy es un día de fiesta ¡Bailamos, bailamos, bailamos! Solo ella es la moza que desperta mi alma Solo ella es la moza y vengo a llevar Con sus ojos le dan vida a mi poder al mar Con su voz le da aliento Le pido que vuelva ¡Saltamos arriba! Vengo de los campos en busca de mi chula Ella es la moza que robó mis anhelos Una y otra de mí se han burlado Una y otra me han dejado herido ¡Saltamos, saltamos, saltamos arriba! ¡Ey, ey! ¡Eso, eso! Solo ella es la moza que desperta mi alma Solo ella es la moza y vengo a llevar Con sus ojos le dan vida a mi poder al mar Con su voz le da aliento Le pido que vuelva ¡Ahora sí! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, muchachos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Preparados para saltar! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Ahora, ahora! Cantando y bailando en los carnavales Cantando y bailando en los carnavales ¡Eso! ¿Dónde están los bracitos arriba? A ver, bracitos arriba, bracitos arriba Cantando y bailando en los carnavales Cantando y bailando en los carnavales ¡Saltamos! ¡Y ese grito las chicas! ¡Se cansaron! ¡Seguimos bailando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Seguimos bailando! 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 Manam tu pachucani, manam tu pachucani Bracitos arriba, eso Nada me mata corazón, ay, ay, ni tus trampas Nada me espanta corazón, ay, ay, te lo juro Ay, ay, te lo juro Vamos, vamos Cuando yo tomo en chicherías Pancaño, yay, chalo y miro, dadle Ni espan y huangui, cuyacu, tu cuspaya Cuyacu, tu cuspaya Eso, eso, con la sedalía Ay, ay, dice Nada me mata corazón, ay, ay, ni tus trampas Nada me espanta corazón, ay, ay, te lo juro Ay, 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 te lo juro Ahora sí saltamos arriba Bracitos arriba, es, es, es Qué bonito Ay, 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 noche de fiesta Vamos Porque me miras contenta, si no te miro Mala y chiquita, rodero barbicha Manam tu pachucani, manam tu pachucani Que me iba a dar carnavales, ay, acúchanos ¡Gracias! Nada me mata corazón, ay, ay, ni tus trampas Nada me espanta corazón, ay, 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 te lo juro Ay, 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 te lo juro ¡Qué bonito! He taladrado las piedras con besos largos Hasta enfrentarme a perros, a cerdos Por quererte, a perros, a cerdos Por amarte Eso Nada me mata corazón, ay, ay, ni tus trampas Nada me espanta corazón, ay, 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 te lo juro Ay, 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 te lo juro Ahora sí saltamos todos arriba Gracias De su abracito, vamos arriba Ay, guay Gracias, chicos Gracias ¡Gracias! ¡Muchas gracias!